Amaba la fotografía, me gusta si haces el fútbol de cine y la poesía No me gusta rapear, no hago por lo que decía Si estuvieras escribir, no sumas la escrituría No lo tomas, madre mía, que haré el ritmo de sarco un día Será una colección de soñadas y simonías Lo que hizo los lindos de Francia y la pecoría Es el final del fondo musical, hay unas dos puntas No se va a quedar, no es la gente que quiera No es la gente que quiera, no es la gente que quiera No es la gente que quiera, no es la gente que quiera Parece entonces que estaré en Francia, buena rechina Ya no se conocimos, no es una mujer la cita Se viene a más de tenerlo en gusto, no se regala en gusto Vamos a ser más corruptos, que quema lo que me gusta Y no se engane, no lloro, ya acá en Cusco Antes de nada, insultos, ahora te tienes culpo Ahora nada más que trinco mi pana Me bajo los fines de semana y cuando me da la cama Lo bajo para cumplir los datos de mi mama Me recortemos para salir de la corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!